¡Buenas gente! ¿Cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo video acerca de figuras y bueno, en esta ocasión me complace en mostrarles la próxima figura de PNCO y me refiero al tan esperado Acrocantosaurus, así que comencemos. Anteriormente en el canal, en tema de figuras de PNCO, estuvimos analizando su última figura, la cual fue el Torosaurus y también estuvimos analizando su última figura de Terópodo, que sería el Suchentiranus. Estos dos videos se los estaré dejando en la descripción para que puedan verlos, chequearlos y entender mejor este video. Así que bueno gente, pasemos a ver las imágenes de este tan esperado Acrocantosaurus, pero antes que todo, pasemos a ver qué fue, qué era el Acrocantosaurus. Su nombre significa reptil de espalda alta. Es la única especie conocida del género extinto Acrocantosaurus, llamado Acrocantosaurus atokensis. Es un dinosaurio Terópodo, Cárcarodontosaurus, que vivió a mediados del periodo Cretácico, hace aproximadamente de 125 a 99.6 millones de años, en lo que hoy es Norteamérica. Pudo llegar a medir alrededor de 11.75 a 12.5 metros de largo, una altura aproximada de 4 metros y un peso aproximado de 5 a 7 toneladas. Este dinosaurio se caracteriza por tener una vela dorsal en la espalda. Así que bueno gente, pasemos a ver la ficha técnica de esta figura que sería PNSO Fergus el Acrocantosaurus, pertenece a la línea prehistórica de animales, es el número 61, estaría hecho de material de PVC, su tamaño sería 32.5 centímetros de largo, por 10.5 centímetros de alto, estaría a una escala 1.35, constaría con la característica de mandíbula articulada, y su contenido sería la figura de Acrocantosaurus, un soporte transparente y un póster, acompañado de un fascículo ilustrativo, y su precio sería 38 dólares, 0.99 centavos. Y aquí gente, podemos ver la figura de Acrocantosaurus, realmente se ve espectacular este prototipo, es una de las figuras que más esperaba, realmente por parte de esta marca. Anteriormente en el canal, estuvimos analizando esta supuesta lista filtrada en el Spino Podcast, se los estaré dejando en la descripción y al final del video, para que puedan verla, y enterarse de que figuras han salido, acerca de esta línea prehistórica de animales, la línea de museo, etc. por parte de PNCO. Esta información, se la debemos a la página de Facebook, de Paleofiguras, la cual fue, quien nos mostró, esta lista filtrada de figuras de PNCO. Hasta el momento, todos estos dinosaurios mencionados en esta lista filtrada se han cumplido, como por ejemplo, el Triceratops, el Centrosaurus, el Estiracosaurus, el Iguanodon, el Cintaosaurus, y el Torosaurus. De esta lista, también se mencionaba al Acrocanthosaurus, y a un Sinraptor, que hasta el momento, no tenemos ninguna información acerca de esa próxima figura. Lo más probable, que salga a futuro, después de este Acrocanthosaurus. Aquí, gente, podemos ver una comparativa, de un esqueletón, hecho por Francisco Brunen. Aquí podemos ver, que este Acrocanthosaurus, en tema de proporciones, por lo menos desde las patas, hasta la punta del morro, estaría bastante correcto. Lo único que estaría malo, de este Acrocanthosaurus, sería el largo de la cola, que es realmente demasiado corto, diríamos en general. En tema de escala, estaría bastante bien. Solamente, la única falla que le vería a este Acrocanthosaurus, por lo menos, el prototipo, sería el largo de la cola. Realmente, no sabría decirle si la cola viene con un poco de doble, realmente. Pero, se ve un poco extraña. Y es casi lo mismo que le sucedió al Sintaosaurus, anteriormente sacado por esta compañía. El tema de la coloración, se ve bastante bien. He visto que hay muchas personas que se quejan de la coloración, que dicen que se parece al Alosaurus, anteriormente sacado por PNCO. Aquí podemos ver una comparativa, del Alosaurus, con este próximo Acrocanthosaurus, que prácticamente no tiene nada que ver en tema de matices de colores, ni siquiera en aplicación. Realmente, es una justificación inválida por parte de algunas personas que quizás ni siquiera compren la figura. El tema de la cabeza, se ve bastante bien. El tema de las patas delanteras, me gusta bastante. El tema de las patas traseras, se ve bastante bien logrado. Diría que las patas están un poco más pequeñas de lo normal, pero es casi algo milimétrico. Y es algo, obviamente, que no perjudica a la figura para nada. Sino que lo digo en tema de estabilidad. El tema de los pliegues de la piel, es bastante bueno, diríamos en general. Si lo comparamos con su Terópodo anterior, el cual fue el Suchentiranus, estarían bastante parecidos en el tema del texturizado y los pliegues de la piel. Esperemos que esta figura de Acrocanthosaurus, cumpla con las expectativas, y sea mucho más que el Carcharodontosaurus, anteriormente sacado por esta compañía. La particularidad de esta próxima figura de Fergus, el Acrocanthosaurus, es que por forma exclusiva, esta figura estará solamente en Aliexpress y costará alrededor de 34 dólares con 39 centavos, a partir del 23 al 27 de mayo. Les estaré dejando el link en la descripción, para que puedan encargar su figura de Acrocanthosaurus. Esta promoción del Acrocanthosaurus Fergus, es solamente válida para la tienda oficial de PNCO de Aliexpress. En un próximo video, estaremos analizando las imágenes del producto final, y también estaremos viendo que figuras anteriormente hubieron de Acrocanthosaurus en el mercado. Así que bueno gente, ustedes que opinan, me lo dejan en los comentarios, gracias por suscribirse, darle like, por pasarse por los spinopodcasts. Ustedes que opinan de esta próxima figura de Acrocanthosaurus, vale la pena, que opinan de la coloración, que opinan del precio, que opinan que esta figura de Acrocanthosaurus se esté promocionando por tiempo limitado. Nos vemos, adiós, y disfruten las imágenes. Acrocanthosaurus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!